Hacimos unos 50 minutos y creo que no pudimos ser consistentes, dejamos de hacerlo los primeros minutos de los primeros tiempos salió todo lo que habíamos planificado, como lo habíamos preparado, lo habíamos estudiado y creo que dejamos de hacer el segundo tiempo, penales evitables que hacíamos y hacíamos que ellos jueguen a ganar a jugar en nuestro campo y bueno, creo que para el próximo partido tenemos que buscar ser más pacíficos. ¿Cuál fue el factor que los llevó a hacer esos penales? Digo, porque fueron muchos en el segundo tiempo, sobre todo. Sí, creo que las ganas de él, que han faltado un montón, no me han dado el resultado y creo que es un error porque estábamos haciendo bien las cosas y en vez de seguir buscando, dejamos que ellos vengan, después es la clave, es simple, es más disciplina. Hacemos penales evitables y eso hace que el equipo venga a jugar al otro equipo que va a jugar en nuestro campo. ¿Cuál es la situación en qué casa? Si ahí estuvimos un poco, ¿y le vas a mejorar? Yo creo que el primer tiempo fue bueno, sacamos muchos penales. ¿Hasta la mitad del segundo tiempo también? Bueno, por eso. Y bueno, ahí está en cuenta que lo importante que son las formaciones fijas internacionales, los 80 minutos. Como decimos, 50 minutos, buenas formaciones fijas. Lo que fue el primero muy bien. Y después, bueno, obviamente, otros equipos juegan. Tienen un banco también que entra y son fuertes. Y bueno, obviamente, eso lo sentimos un poco, pero no, creo que el balance en general fue bueno. Después, creo que son los cambios penales que podemos evitar. Son penales que, como dijiste, hacen que vayan a jugar al otro campo.